El funcionario es un psicólogo de profesión quien trabaja por los derechos humanos en la región. Nosotros tenemos definido como Gobernación de Nariño una política pública para la atención de los problemas que afrenta este departamento en temas de derechos humanos y procesos de paz. Unidades campesinas y afrodescendientes serán su prioridad. Nosotros estamos ya pendientes de todo ese proceso de caracterización respecto del conflicto y la atención humanitaria de la población en situación de desplazamiento, los temas de la violencia, los homicidios y definitivamente hemos asumido este reto coyuntural como usted lo afirma. Lo importante es ponerle el pecho al frente a todos estos problemas que enfrenta nuestro departamento y particularmente la costa. Para ello anunció que trabajará de la mano con todas las autoridades.